La mejor decisión que he tomado en mi carrera Sí, un poco polémico por los temas de mi club Pero ya es un tema resuelto Hoy por hoy soy jugador de Morela Monarcas Y estoy muy contento, ¿no? Hoy te cuento mi historia El cómo, el cuándo No soy diferente, soy como tú He llegado hasta aquí soñando No creas que soy más bueno que nadie No ha sido eso lo que me trajo aquí Lo que pasa es que despertaba y seguía soñando Hasta que lo conseguí Como tal vez cualquier niño Como Tolkien para sus libros Tú tan fuera de lugar Tantas buenas cartas y jugar tan mal No te da vergüenza mirar a tus hijos Y decirles que no sueñen Que la vida se basa en vivir Para trabajar bajo el sol hasta la muerte Que no te digan que no puedes hacerlo Esculpidor de tu templo Tú eres el que vive dentro Y solo tú puedes verlo Escúpeles a la cara y canta Tengo 23 y me encanta Encender una luz dentro de un ser oscuro Que no se levanta Te dirán que no, pero no caigas Acabará bailando el niño que no baila Y todos en alta No dirás más No quitarás peso de la balanza La mayor parte de la gente no muere por la edad Sino justo en el momento en el que dejan de soñar Sigue soñando Sigue soñando Llevas el mando del cambio Y puedes por hacerlo Sigue soñando Deja de andar por el barro De sus comentarios Por alos Como tú no hay dos Busca en el amor El valor de soñar con él Sigue soñando Sigue soñando Sigue soñando El título de esta canción va por mí No es por ti Algo me está absorbiendo la vida Me está haciendo sufrir Ya basta Sinceramente soy débil Pero quién no lo es Con mil heridas en el corazón Y mil tiritas que no se pegan bien No quiero que te alejes más Luz caprichosa que viene y va Vas a quedarte a mi lado, ¿verdad? Necesito de tu amor para funcionar Para poder volar y lograr Todo lo que aquel niño se ha propuso Soy tan fuerte como el metal Pero hasta el metal se derrite iluso Estúpido niño, agárrame No me sueltes Sigue soñando Tan lejos Y a la vez tan cerca de alcanzarlo Puedo notar que estás cansado Asqueado, nublado Cris, desecho Pero recuerda Tu mejor versión llevará una medalla en el pecho Sigue soñando Llevas el mando del cambio Y puedes pulsarlo Sigue soñando Deja de andar por el barro de sus comentarios Óralos Como tú no hay dos Busca en el amor El valor de soñar con él Sigue soñando 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 Trabajo Gracias por ver el video. 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 Estúpido niño, agárrame, no me sueltes, sigue soñando, tan lejos y a la vez tan cerca de alcanzarlo. Puedo notar que estás cansado, asqueado, nublado, gris, desecho. Pero recuerda, tu mejor versión llevará una medalla en el pecho. ¡Sigue soñando! ¡No se va! 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 ¡No! ¡A la viva! ¡A la viva! ¡A la viva! ¡Por ella! ¡Por ella! ¡La, la, la!